Adelante líder, a ver líder, ¿cómo está la gestión ahorita? ¿Cómo está la gestión? ¿Cómo está el dictamen? ¿Ya se los dieron? ¿Qué pasó con el Chuchuski, con Chachaski? Hernández, adelante. Estamos exigiendo por enésima ocasión el dictamen para la creación del municipio 19 del municipio del Valle del San Lorenzo. Ustedes son testigos, los medios han sido testigos y han publicado, tengo todas las publicaciones donde los compromisos de los diputados principalmente del diputado Hernández Chávez han sido compromisos incumplidos. Hasta ahorita Hernández Chávez no ha cumplido ni siquiera el primer compromiso que fue de tener una reunión con todos nosotros conjuntamente con las fracciones parlamentarias. Entonces estamos exigiendo estamos exigiendo el dictamen, la fecha del dictamen. Y hemos parado las sesiones. Este es el compromiso. ¿Hoy está venido con el diputado Chachaski? Él va a venir aquí. Él va a venir aquí porque nos están citando para una reunión y esto sí hay que publicarlo. Nosotros estamos aceptando un compromiso de buena fe, como ciudadanos de bien. Estamos aceptando que mañana a las 5 de la tarde nos vamos a reunir con la JUCOPO con la Junta de Coordinación Política pero en pleno para que ahí se define y se decida el destino del Valle del San Lorenzo para crear el Municipio 19. ¡Arriba el Valle del San Lorenzo! ¡Arriba el Municipio del Valle! ¡Arriba! 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 ¡Arriba muchachos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Duro, duro, 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 du ¡Dictamen positivo, dictamen positivo, dictamen positivo! ¡Liremos a Chukiki, queremos a Chukiki!